Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, desde Kissimmee, Florida, cerquita de Disney. Te estoy enseñando este móvil home, ¿de cuánto es? Detrás del dormitorio, dos baños. Es del 2002, o lo que tiene son 20 años, que quiere decir que tiene muchos años. Tiene por lo menos 40 años más de servicio. Este, aquí el lote paga 880 dólares y esto es una comunidad familiar, ok. Vamos a ver aquí, estoy siguiendo el GPS. De nuevo, esto es una comunidad familiar, eres dueño del móvil home, estás alquilando el terreno y estás pagando por las amenidades de la comunidad. Como por ejemplo, mira, aquí está el playground para los muchachos y la piscina en la parte de atrás. Hay un clubhouse, hay muchas cosas bien chéveres aquí, ok. Vamos a ver aquí, mira, cancha de baloncesto, de nuevo, para que los muchachos se entretengan, yes. ¿Qué es eso allí? Hay unos banquitos. Take the next right onto Ridgeway Boulevard South, then turn left onto Misty Ridge Lane. Esa es la mujer que me habla todos los días, la del GPS. Ya le conozco bien la voz, muchacho. Mira, sí. Turn left onto Misty Ridge Lane, then turn left onto Whisper Ridge Loop. Ajá, esa es la misma, turn left onto Misty Ridge Lane. Aquí me envío a la izquierda, ok. Ajá. Esto se llama The Ridge, cerquita de Disney. Take the next left onto Whisper Ridge Loop, then turn right onto Sunset Ridge Lane. All right, that's okay. Whisper Lake Boulevard, ok, ajá. Y aquí a la derecha, creo que, vamos a ver si es verdad. Take the next right onto Sunset Ridge Lane, then your destination will be on the left. The destination will be on the left, ok, vamos a ver si es verdad. Your destination is on the left. Ajá, ¿y cuál es? Viste, ya le conozco la voz. Estamos buscando la unidad 530, 530, 530. Dice que está ahí, que supuestamente a la izquierda. Ajá, mírala aquí. Esta mismita. Yes, yes, yes. Ahí está el letrero de Amazing Mobile Homes. Que ya, miren, te voy a dar los datos. Le vamos a dar un par de vueltas esto aquí. Pero hay alguien viviendo ahí. Por eso no te la puedo enseñar por dentro. Pero te voy a dar los datos. Mira, aquí están. Ajá, miren, aquí en una esquinita. Aquí, miren, miren. Aquí, miren. Aquí, miren. Aquí, miren. Aquí, miren. Aquí, miren. Este, me voy a dejar aquí. 530. No, no me gusta ahí. Ajá. Sunset Ridge Lane, Davenport, Florida. 338-97. Se está vendiendo en 84.950. La que lo está vendiendo es Samantha o Adrián al 407-666-8852. De tres dormitorios, dos baños. 1,650 pies cuadrados. El lote paga 880 al mes. Y esto es para todas las edades. Quiere decir que aquí unas restricciones de edad. No es de 55, ¿no? Aquí puede ir cualquiera. Lo que sí, ojo. Estos tipos de lugar, como estás en la tierra de ellos, tienen muchas reglas. Por ejemplo, la persona, una persona tiene que tener por lo menos 21 años en el hogar. Todos los que tengan 18 años o más, a todos los que tengan más de 18 años, le van a hacer un, le van a chequear su expediente criminal, un background check. Te van a chequear el crédito, claro que sí. Y para eso tienes que tener el número de seguro social. Si no tienes número de seguro social, no te pueden chequear tu expediente criminal y no cualificas para vivir aquí. Si eres una persona que vives en otro país y te quieres mudar, esta comunidad no es una buena opción porque no te pueden chequear tu historia al criminal. Solo te van a decir que no. Vamos a darle otro pase de mi sin más. Si compras con tu propio terreno, no hay problema, muchachos. Puedes comprar, no importa de qué país sea, no importa la edad, es porque tengas 18 años o más. Ahora, este sí hay financiamiento disponible, dando, si está en 84 mil, tendrías que dar, vamos a decir 25 mil dólares. De 25 a 28 mil dólares de cuota inicial y te financian el reto, claro. Así que míralo aquí, la vamos a pasar por el lado bien suavecito. Mira, veo que tiene un arbolito al lado, ahí está la unidad de aire acondicionado. Y pienso que el tejero, no sé hasta dónde llega, pero usualmente llega donde están los cosos esos de luz, a mano izquierda. Puedes poner las flores que tú quieras, ellos no fueron muy creativos, pero tú puedes poner las flores que tú quieras al frente. Mira, y ahí está el número, 994-377, no veo, 749-7215, pero también tengo ese número que te di. Este tiene el mal vete al día, aquí tienes un chisme Splace, tiene para estacionar tres carros. Si tienes preguntas acerca de mudarte para Orlando, vete a mi página paraísoenorlando.com Ahí hay muchos recursos y ahí hay una página en particular que se llama Mobile Homes, que te explica cómo son los Mobile Homes, cuáles son las reglas, cuáles son con terreno, cuáles son sin terreno, etc. Eso te explica todo eso con mucho más detalle. Te recomiendo que vayas a esa página, esa información de los móviles no es gratis. Y también hay un enlace ahí donde dice Inventario, aprietas ahí el botoncito amarillo abajo y eso te lleva al inventario que sé que se está vendiendo en este momento. Si te gusta el video, dale like, compártelo. Esto está cerca de Disney, cerca de los hospitales, cerca de Claremont, cerca de... Esto está cerca de la zona turística donde hay mucho empleo. Eso vamos a hablar claro. Muchos restaurantes, muchos servicios, esto está bien ubicado aquí. Y esta es buena comunidad, como te dije anteriormente, para todas las edades. Bueno familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.